¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto ya sabéis, las transferencias de personaje y todas estas cosas que me pasan a mí con este juego Y parece que está más estable de todas maneras con este parche el juego, ¿eh? Parece que está un poquito corregido el tema gráfico, sobre todo tiempos de carga y todo esto Y... vale, aquí tenemos que hablar con Khadgar, como podéis ver, el ocaso de la legión Y bueno, tenemos aquí a todo el mundo, ¡uh! ¡Vaya! Os cuento, antes de la salida de este parche, realmente estos días llevo unos días bastante desmotivado En lo que se refiere al wow Y esto se debe a que... no sé, he notado estos días como la gente ha avanzado un montón en esta expansión Y yo me quedé un poquito estancado, quizás Eh... no he tenido tiempo de jugar Y esto me ha provocado un poco de ansiedad en el sentido de que... ¡Uff! ¿Sabéis? No sé cómo decirlo Mucha presión a la hora de jugar Entonces... Eh... quiero tomármelo con calma Quiero... Eh... pillar el parche con calma Y quiero ir progresando a mi ritmo Como siempre os digo Eh... sin agobios Porque es como a mí me gusta jugar a este juego Sin agobios, sin estresarme Vamos a hacerlo poco a poco Vamos a jugar descubriendo el lore Vamos a ir a la historia Que es lo que a mí me gusta, de verdad De este... de Warcraft Y... eh... Sin más Vamos a ello Vamos a ello Con calma Con calma Porque estos días han sido unos días de agobio con este tema Y no ha sido nada bueno Tenemos aquí a Mograine Khadgar Hemos reunido nuestras fuerzas Ya podemos comenzar Progreso de logros El ocaso de la legión Ha sido una guerra larga y costosa La la cesura de ponerle fin Expulsaremos a la legión ardiente de su sede de poder Y le cerraremos las puertas de Azeroth Nuestro primer paso es tomar posiciones en la costa abrupta Divididas La alianza y la horda Cayeron derrotadas Pero unidas como los ejércitos Del ocaso de la legión Lograremos la victoria Completa la gesta El asalto a la costa abrupta Adiós camarada Todo listo para iniciar el asalto Vale Tenemos cola para gesta Vale Tenemos cinemática parece ser Es la del trailer Nocturno nos ha dado la clave Para zanjar la guerra Con los pilares de la creación reunidos Por fin tenemos el poder Para expulsar a los demonios De nuestro mundo Gul'dan fracasó ¿Por qué me ha tirado? Quizás haya sido lo de la transferencia de personaje Lo siento chicos De verdad Lo siento Sabéis que estas cosas son impredecibles Y Shit happens Sabéis esta frase que dicen los americanos La mierda sucede Los americanos Los norteamericanos Los norteamericanos Por supuesto Los sudamericanos También sois americanos Joder Más americanos si cabe Que los norteamericanos O sea que No sé que cojones ha pasado con esto A ver si carga y tal Los tiempos de carga Siguen siendo una verdadera locura A veces en En World of Warcraft En Legion En esta expansión Está siendo Puff Un poco Estresante Todo listo Venga Vale Vale Estamos en colas Vamos a cancelar la escena Ahora Vale La escena La tenéis en el vídeo de reacción Que subí hace poco Como podéis ver Esto se ha llenado de naves de la legión Que chula la montura Muy bien Vamos para allá Ole yo ahí Con nivel de objeto 859 Ole ole A ver si me actualizo En este parche A ver si Puedo darle un poquito de caña Es básicamente Tener tiempo Para poder jugarlo Por Acerot Por Acerot La banda sonora es Asombrosa Sin más Asombrosa Aquí estamos La costa abrupta Puesto de liberación Muy bien Pues vamos a ello Bueno ¿Qué pasa? Gráficamente Me ha bajado muchísimo ¿Por qué? Yo no te he dicho Que te bajaras Pero con el parche Y eso Suele pasar Quiero decir El ordenador Me va bien Sí que debería actualizarlo Pero Va relativamente bien Y los gráficos del WoW Vamos Me van perfectamente Lo que no sé es por qué A veces es tan El WoW tan puñetero Con lo de los gráficos Sobre todo en esta expansión Y es porque no está Del todo a veces Optimizado como debería Sobre todo Dalaran Dalaran es una zona Que está realmente Mal optimizada Sunamar también me parece Que está regular optimizada Igual que hay otras zonas Que os digo Que de WoW Que están absolutamente Bien optimizadas Hay algunas Que uff Sobre todo esta última expansión No me está gustando nada Como está optimizada Y ya no porque yo tengo Un ordenador Malillo Bueno malillo Que es un ordenador gaming Ni aún Sabes Y aguanta todo lo que le eches Pero no sé No sé Ya os digo Es una sensación Que estoy teniendo De todas maneras Se me ha Necesito ver Nombres No sé No me salen Los nombres De algunas unidades Como debería Pero bueno Ya lo arreglaré Pues yo como pueda Caballeros de la espada Ébano Tenemos a todos aquí Asegurando la playa Tiki 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 Perfecto Pues Ya os digo A ver que tal se da Con este parche A ver si no me agobio Y tal Porque Demasiado contenido Es lo único malo Que ha tenido esta expansión Y es que Te produce un poco Esa sensación De Dios mío Debería pasarme el día Jugando al WoW Para amortizar lo que vale ¿Sabéis? Y realmente Yo si tuviera el tiempo Que tal Pues Se lo echaba Pero es que Hago tantas cosas A lo largo del día Que Al final Al WoW Le dedico Poco tiempo Relativamente ¿No? Derrota A Lord Calgorath Vale Un heredar Vamos para allá Bueno Nos ha aumentado La velocidad De Cadgar Aquí brutalmente Vale El parecer Es por aquí Pues lo dicho Ya comentamos Algunos aspectos Del lore De este parche Y es básicamente Pues eso El strike back A la legión ¿No? Una de dos O vamos Muy chetados O estos Elites No son para tanto Pues me los voy a cargar Al elite Y tal Sin problema Guardias de la cólera Maldita sea Y bueno Hacía tiempo Que no Que no cogía Alaraz Para hacer un vídeo Porque stream Si que hemos hecho ¿Verdad? Con Alaraz Y eso Haciendo contenido actual Pero hacía tiempo Que no hacía un vídeo De Alaraz Haciendo contenido actual Un vídeo Como vídeo Como tal ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? Carapán ¿Qué te cuentas? Yo también me sé Transformar en demonio Vamos Yo también soy demonio Así que Por cierto Han cambiado la animación Del demon hunter De Vale Vienen refuerzos Perfecto De Cuando salen Las bolitas estas No sé como se llama Ahora mismo La habilidad Que te dan vida Y tal Las bolitas Pues La han cambiado Ahora está un poquito Más chula Es como que cae Como una pelotita Así que cae Sí Claro Me gusta trabajar Con todas las fuerzas De acero Sobre todo Llevando al Demon hunter Porque al final Es Un héroe Que es Neutral Básicamente Lo que quiere Es destruir A la legión Y poco más En un plano Muy muy secundario Ayudar a luna Argenta Vamos Es el lore Que yo le quiero dar A Laraz Por supuesto Que es elfo Y que le importa Que el Talas Pero Por supuesto También que Que en primer lugar Los Illidari Para un Illidari Siempre El profeta Belen Wow La tumba de Sargeras Está allí al fondo Impresionante La tumba de Sargeras Vale Tenemos que avanzar Por aquí ¿Verdad? Así es Vale Vamos a eliminar A toda esta peña Adelante Hay que matar A todos Los demonios Maldita sea A todos En fin A ver si me motiva Este parche Para jugar Y no me No me agobio Y tal A ver si saco tiempo Yo mismo Para poder jugar Tranquilamente Porque si Quiero decir Ganas Tengo Pero por otro lado Me agobio Y es como ¿Sabes? Ese momento de No tengo tiempo Para jugarlo Debería dejarlo ¿Sabéis? Pero vaya El WoW Es quizás Es la base De mi canal Y de alguna manera Pues Siempre me gusta Tenerlo Además que Siempre me gusta Muchísimo jugar Es mi juego Favorito Es una pena Que me agobie Y me pasen Estas cosas Así que vamos A intentar Tomarnoslo con calma Este parche Este parche Y todo el contenido En general Madre mía Que cantidad de daño Que puede hacer El Demon Hunter En grupo Es una barbaridad Vale ¿Qué tenemos por aquí? Hay que cerrar Los portales ¿Verdad? Vale Estas gestas Están chulas Y tal Nos va a llevar Luego a A fundar Ese puesto de avanzada Como comentamos En el vídeo Si recordáis Y a ver Cómo es todo esto Me trae un poco Flashback Lo del puesto de avanzada Warlords of Draenor Y son unos flashbacks Un poco Wee Wee ¿Sabéis? Por un lado Es como bueno El debido de Warlords Estuvo bien Pero No sé Ese sistema Si funcionó Del todo Guay Que matar A los centinelas Madre mía La ciudad De los frames Se nos va La costa De los frames Vamos a llamarla La costa abrupta Debería comprarme Una Una gráfica nueva En algún momento Debería ahorrar Y comprarme una gráfica nueva O esperar a que YouTube De beneficios Para comprar una gráfica O sea Nunca De todas maneras Ya estamos Vamos creciendo Poquito a poquito Como siempre os digo El canal está creciendo A su ritmo Y nos quedan Alrededor de 20 Suscriptores Para Alzarnos con 500 Y 500 Ya es un número Bastante más importante Así que con calma También eso Portal a tomar Por saco Está guay Han cambiado La habilidad De destruir Los portales Y los objetos Por la habilidad De lazo ocular Con el Demon Hunter Me imagino Que con cada héroe Con cada clase Será diferente Y con otras clases Pues será otra habilidad Porque Lo cierto Es que destruir Un portal A puñetazos Como hacían antes La animación Era la de Pum pum Le pegaba Los puñetazos Y destruía el portal ¿Sabes? Mola más así Con el lazo ocular Bastante más Vale He tirado aquí El lazo ocular Sin ninguna razón Ni motivo Y bueno Lo de la tumba De sargeras Pues ya sabéis Es una raíz Absolutamente Importante En el lore La jugaremos En stream O en vídeo Ya veré Como lo hago Pero lo tendremos Por el canal Igual que La mazmorra Que han sacado Me imagino Que también Hombre Aquí está Arganoth Es que las centinelas Son asquerosas Tío O sea que está Illidan Por aquí Comandando el asunto Normal Cojonudo Como ha vuelto Illidan A los Illidari En teoría Dejas de ser el líder De los Illidari Siendo el Tu personaje Demon Hunter Pregunto Tengo una idea Como eres el líder Pero en teoría El líder Líder Es Illidan Es Tempestira Que quedas Como un segundo Al mando O algo así Y todos A seguir a Illidan Sin más Por cierto Illidan Que cerca está De su objetivo De destrozar A la legión Es muy importante Para él Para el personaje En el lore Lo cerca que está Está muy cerca De conseguir su objetivo En la vida Porque al final Su objetivo en la vida Ha sido siempre Destruir a la legión Y es Para él Somos infinitos Somos legión No os preocupéis Si que vamos a poder Con vosotros Sin ningún problema Pero sin demasiado Problema Ya lo verás Mira lo están tirando Aquí como si fuera Un boss Cuantísima vida Tiene el jambo este Por cierto Los ítems Que da Este 7.2 Este tema De la costa abrupta Y demás Son ajustados A early level Y todo esto Así que dan Buenas recompensas En principio La costa abrupta Merece la pena Hacerla Las misiones De mundo Y todo esto Dan Buen botín Actualizado O sea Que guay Me podré poner Al día Relativamente rápido En cuanto a E-level Portal a la ruina Usa el portal demoníaco Que lleva la base De mando Perro y no Demonio Como mola Belén Tío Vale Nos vamos A la nave El consejo De la cosecha oscura Mesfistrod A ver Refin Eso sale en su libro En el libro de Illidan Va Como mola Tempestira Tío Illidan Es que es lo mejor Tío Es que es Buah Que bomba Como mola Estas partes De estas gestas Así me encantan Ya lo sabéis Es tanto lore Aquí Junto Me encantan De verdad Vean interiores Que bien van los gráficos Exteriores van fatal Pero interiores Van muy bien Bueno Muy mal Van ahí Cutroncillos Lo dicho Tengo que Tengo que pillar Una gráfica En algún momento Me imagino Que cuando grave Con el portátil Que me compré Nuevo con el Omen No habrá tanto problema En el sentido De que Tiene una Gráfica superior A la del ordenador De torre Aunque SM Es una gráfica De portátil Así que bueno Ven aquí Piromántico Heredar Otro interrogador ¿Seriously? ¿Seriously man? Venga A ver si te mueres Por cierto Vuelvo a recordarlo Vuelvo a recordarlo Sé que soy pesado Pero Seguimos buscando Gente para la hermandad En tirán De colinas pardas Errantes Así que sin más Estamos por aquí Y Molamos bastante Y somos majos Así que Uniros sin miedo Me mandáis un Un este por Battle.net Y demás Y lo tenéis La invitación Queremos formar Una comunidad De centillas Ya sabéis Con quien jugar Y todo esto Es como Mardum Vamos Es que claro Mardum Lo que tienen Los Demon Hunters Es una base De mando De la legión Convertida A sus fines Piqui 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 Perfecto Todas las bombas Derrota a Mephistroz Ven aquí No vas a tener tu frío Bueno Igual necesito ayuda Me imagino que aparecerá ahora Un Illidan O Algún héroe Y me ayudará De todas maneras Es el boss De la nueva mazmorra Mephistrof Spoiler Pero Así que no Lo mataremos aquí Lo dice en la página Información de Blizzard Sin más chicos O sea que te piras Muy bien Sácame de aquí Vale Esto explota 1.800 pedazos ¿Qué cojones Hace la torre De Dalaran? ¿Qué huevos? Vale Que no haya error De transferencia De personaje Por favor Vale Vale Me da un miedo Tío A veces Ya va cargando Perfecto Vale Bueno Pues está guay Muy guay La gesta Muy guay Ahora me imagino Que comenzamos Con las misiones De la costa abrupta Me imagino Me quiero imaginar De todas maneras Está guay Vamos a subir también Nivel de poder Al artefacto Y todo esto Así que Que de cosas Hay muchas cosas Este parche Es un parche inmenso Es un parche inmenso Hacía tiempo Que no veía Un parche tan grande Es de Mistro Más o menos Me preocupaba Haber activado Las bombas Algo propio Bien Mira Eli Que alto es Ilidan eh Saludos Mefistro Azuye Y ya hemos establecido Posiciones en el puesto De liberación Yo diría que es un buen Comienzo Pero queda mucho Por hacer Suministro Del ocaso De la legión 20 monedas Durante el ataque Nuestras fuerzas Descubrieron un escrito Antiguo de los elfos De la noche El hecho de que Sobreviviera tanto tiempo En estas tierras hostiles Es digno de mención Sus encantamientos Han ido desvaneciendo Con las décadas Pero percibo Que el libro Está casi hambriento Como si quisiera llegar A lugares donde Los elfos de la noche Practicaban magia Hace mucho tiempo Si vamos El escrito A las ruinas cercanas Quizá descubramos Secretos que nos sirvan Para vencer a la legión Vale Una misión Cilla A ver que dice Irian Guldan ha sido derrotado Pero su maestro Kil'Jane Supone una amenaza A un mayor Nada frenará Los deseos del impostor De destruir nuestro mundo Debemos culperir Cualquier sacrificio Que sea necesario Para acabar con su reinado Lord Illidan Tempestira Lord Illidan Y aquí están Todos los Illidari Y tal Vamos Es una zona Illidari Chambers Gerente de donaciones ¿Sabes la clave Para acabar con la legión? Edificios colega Edificios y más edificios Som ministros Del ocaso de la legión Si no construimos Unas fortificaciones decentes Perdemos nuestra posición En la costa abrupta No pienso dejar que eso ocurra Nunca colega Hemos empezado a construir Tres estructuras claves La torre de magos El disruptor Avisal Y el centro de mando Cada una tendrá Un papel fundamental Que nos ayudará A darle su merecido A la legión ardiente Para avanzar Necesitamos suministros De guerra El ocaso de la legión En cantidades industriales Tráemelos Y yo me encargo De distribuirlos Entendido Vale Puntos de A alguien ¿Quieres asegurar Territorio en esta Bazofia de Isla La verdad? Pues eso implica Establecer vínculos Con los campamentos De las afueras Conozco un tipo Llamado Heidric Al canalla Le encantan estas cosas Se fue hacia la costa este Con estos dracos tuyos Ve a buscarlo Y recuérdame Y recuérdale Que me dé un par de pintas Vale Pues ya tenemos Nuestras misioncillas Están aquí construyendo El centro de mando Parece ser ¿Qué tenemos allá? Este que vende Las cosas de la Fragmentos del vacío Anda Vale, vale, vale Vale, vale Esto es de lo De las invasiones Efectivamente Que ahora hay Por todas partes Me imagino Así es Vale Y aquí también Venden más cositas Y tal Vale El tabardo Del ocaso De la legión Esto estaría guay Conseguirlo Vale Se viene el farmeo Parece ser Se viene el farmeo Tenemos tres misiones Pero nosotros vamos a dejar Por aquí El vídeo de hoy Chicos Espero que os haya gustado De verdad Dejar un like Bien gordo Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao Vamos a ver